¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, mañana es el día, mañana es el día del partido más importante de la temporada. Valencia-Beti, Betis-Valencia, esa final de Copa del Rey, ¿no? Donde tenemos mucha ilusión, muchas ganas. Yo mañana, por la mañana, me pondré en dirección a Valencia, lo disfrutaré aquí en Valencia. Ya sabéis que yo vivo en Barcelona. Y al menos, verlo en Valencia. Ya voy con un amigo que me he hecho en Twitter, así que mañana es un día importante, un día importante en donde hay nervios. Yo estoy muy nervioso, pero también muy ilusionado. Y juntarse con la gente de Valencia, ya que la final de 2019 yo la vi aquí en Barcelona. Esta final 2022, ojalá sea la nuestra, conseguimos la novena. Y podamos entrar en Europa, todo sería increíble. Pero tenemos un rival muy complicado mañana. Primero vamos a iniciar la rueda de prensa de Bordalas y de Gallac, han hablado los dos, ¿no? Vamos a iniciar un poco la rueda de prensa. Pero primero, un mensaje para toda la ofición de Valencia, ¿no? Mañana es nuestro día. Mañana es un día de ilusión. Hay muchos nervios. Nos morimos de ganas por levantar esa copa. Y ojalá, ojalá sea verdad, ¿no? Ojalá levantamos esa copa. El valencianismo, mañana, después de tres años, que lo ha pasado muy mal, Valencia la ha pasado muy mal, tiene una pequeña ilusión de nuevo, una pequeña ilusión de nuevo después de toda esta gente, después de peleas con Anil, peleas con Anil, con Lin, perdón. Valencia es un grande, siempre va a ser un grande. Y mañana tiene que demostrar que incluso con esta gente, Armando es un club histórico y grande y puede ganar. Otro título, otro título que sería muy bonito levantarlo en Tierra Santa, que es en Sevilla, ¿no? Delante tenemos un gran equipo como es el Betis, que ha demostrado que, bueno, que futbolísticamente, pues, juega mejor, pero aquí en una final puede pasar de todo, ¿no? Ya lo ha dicho Gallá también en la rueda de prensa, que puede pasar de todo. Y creo que mañana es un día de ilusión, de ganas, y donde Valenciánimo, pues, puede ser una alegría enorme si se gana la Copa del Rey después de tres años de sufrimiento. Sería muy bonito, muy bonito levantar de nuevo un título que sería algo maravilloso, ¿no? Sería algo maravilloso. Y se puede, yo creo que se puede. Es una final que va a ser un partidazo. Creo que va a estar todo muy igualado. Creo que los jugadores van a salir a morir. Saben que es el partido más importante de muchos de su carrera, muchos de su carrera, igual que los del Betis. Algunos, como dijo Jorge Iglesias, es el partido más importante de su vida. Y para Valencia también, para Valencia, para muchos jugadores, también es el partido de su vida. Y creo que lo van a intentar, vamos, con toda su fuerza. Y creo que el equipo lo va a dar todo. Y esperemos que gane, ¿no? Que gane, que se deje el físico, que se deje, vamos, todos los cuernos para ganar el partido y para levantar la novena. Sería una cosa, una ilusión enorme. Dicho esto, vamos con la rueda de prensa. Ha hablado Bordalás, ha hablado José Liga ya. No voy a hablar de todas las preguntas porque se puede hacer enorme. No voy a decir las más importantes. Y la primera es que Bordalás dice que la verdad que es un momento importante. Trabajamos para conseguir experiencias de este tipo. El equipo está francamente bien y deseoso de que llegue el partido, ¿no? En Liga, ya he dicho yo que no llegan los mejores momentos. El Valencia lleva tres partidos sin ganar. Dos perdidos seguidos. Creo que están pensando en la Copa. Creo que están pensando en el partido de mañana. Y a ver si en el campo se refleja, ¿no? Ha hablado de Paulista. Ha dicho que las sensaciones son buenas. Va a estar con el equipo en la sesión previa. Y creo que estará en el once de la final. Yo creo que Paulista mañana. Paulista va a jugar sí o sí. Mañana se va a poner vendaje. Le van a poner todo. Le van a infiltrar para que Paulista juegue. Paulista yo creo que mañana juega 100%. Que luego haré la alineación. Luego haré la alineación. La verdad que me hace gracia que nos acusen de estas cosas que no son ciertas. Habla de, bueno, si otra vez el juego es irrespetuoso, perdiendo tiempo, bla, 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 bla. Y hablando también de las declaraciones de Pellegrini. Que ha dicho que verá un partido que a lo mejor se pierde tiempo, cedra, ¿no? Declaraciones irrespetuosos o fuera de lugar. Se falta el respeto a la afición y a la entidad de más de 100 años. Valencia es el equipo que más falta recibe. Y eso es verdad. Valencia al final es el equipo que más falta recibe. Porque juega mucho a la contra y muchas veces a Guedes le inflan a patadas. Y eso es así, la verdad. Somos el equipo más joven de la liga. Todos esperamos este partido. La respuesta va a ser buena. Enfrente tenemos a un Betis que juega como local y en su ciudad. Y muchos comentan que es el favorito. Gracias a la afición que estoy seguro que van a estar alentando. Esta mañana ha habido un gran número de aficionados despidiéndose y animando el equipo. A ver, a ver, ¿qué más? No suelo hacer público lo que le digo a los chicos antes de salir al campo, etc. Momentos como estos se viven pocos. También habla sobre los arbitrajes. Y dice que con los arbitrajes no he sido crítico. He sido crítico con el VAR. Y ahí está lo que dije. Yo la verdad que ahí con el tema de los hábitos ya lo dije en un vídeo. Creo que los hábitos son malos en sí. Son muy malos. No saben interpretar el fútbol. Y muchas veces es que hay normas, por ejemplo, también que están mal hechas. El día de fútbol como el fuera de juego que vimos. También el Jembape con Francia. Las manos. Todas son muy impretativas y pitan lo que quieren, ¿no? La verdad que, bueno, pues que pitan lo que quieren. Visualiza un ambiente increíble. Todos hemos visto miles de partidos, pero esto no deja de sorprenderme. El fútbol es inusual y por esto es atractivo. Va a ser un partido muy bonito. Es mi primera final de Copa, pero también he vivido momentos que eran finales. Que eran ser o no ser como los ascensos a primera. Tengo cierta experiencia en partidos de este tipo. Bueno, Borgalán no tiene experiencias en una final de Copa. Pues partidos importantísimos, pero también ha vivido partidos de segunda división con el Getafe que ha tenido que subir. Ir a la Alicante, etcétera, etcétera. Y a ver... Todos tenemos fantasías como seres humanos y profesionales. Siempre imaginas y trabajas para conseguir cosas importantes. No para mí, sino para hacer feliz a mucha gente de su vida, que es el Valencia Club de Fútbol. Esta gente merece que nosotros le demos un plus posible, la verdad. Porque es que el Valencia, si mañana gana, hace felices a mucha gente, igual que los del Betis. Pero es que es una afición del Valencia increíble. Y bueno, y todos, ¿no? Mi deseo es que estén los mejores. Yo creo que para disfrutar plenamente de un partido de este tipo, tienen que jugar los mejores. Pero bueno, en la Nación yo creo que nos sale a todos de carrerilla. Y también, bueno, habla un poco de Thierry, que está bien. Que el martes le dio descanso. Pero que lo cambié por descanso. Pero está bien. Así que, bueno, ha hablado Bordalash. Y también ha hablado Gaia. Tengo para un momento la grabación, porque dura 8 minutos. Ya la sigo. Vale, pues ha hablado Gaia también, que ha estado al lado de la rueda de prensa de Bordalash. Y ha dicho... Bueno, la ha preguntado por el favorito, que es el Betis. Ha dicho, no sé quién dice que el Betis es el favorito. El Barça también lo era y le ganamos. Bueno, pues sí, la verdad, pues sí. ¿Ves la parte del Valencia llena y del Barça medio vacía nos dio ánimo? La despedida del aeropuerto ha sido como siempre y ojalá podemos traer la Copa. Bueno, en esa final de Copa, hace 3 años, se ve que la grada del Barça al principio del partido estaba un poco vacía. Y la del Valencia, bueno, pues estaba llena. Porque el Valencia tenía muchísima más ilusión, muchísimas ganas de ganar la Copa. Que el Barça, al venir al Barça, pues llegaron a la final de Copa. Tampoco es para ellos tanto. En el Valencia era increíble. Pero bueno, que mañana, tanto la afición del Betis como la Valencia estará llena dos horas antes o tres de empezar el partido, seguro. Nosotros tenemos claro cómo vamos a jugar. Presionando arriba o metiéndose atrás. Todos tenemos claro cuál va a ser nuestro plan y vamos a intentar que así sea. Yo creo que mañana van a morder. Yo creo que mañana van a salir a presionar. Van a salir a presionar fuerte. Porque el Betis, para que no salgan tanto a jugar, sobre todo los primeros minutos. Porque aparte el Valencia, bueno, como todos los equipos, tienen cinco cambios. Y tiene que salir a morder, presionar, segunda jugada. Bueno, como es el Valencia. Vamos, como es el Valencia, ¿no? El hecho de levantar la Copa sería increíble. Ni el mejor sueño podría haber imaginado. Y ojalá así sea. Ya hablé del habitaje la semana pasada. Ahora no voy a hablar de eso. Estamos centrados en la final. En 2019 veníamos más tranquilos. Un técnico venimos alejándonos de Europa. Nos jugamos la temporada en la final. Es una presión buena. Es una presión buena. Nos daría un título y Europa. Ellos saben, bueno, son mentalmente que la temporada se juega este partido. Sí que en 2019 iban más tranquilos. Porque me acuerdo que ganémos al Valladolid en su campo. En el último partido. Y eso nos dio la clasificación para Champions. Este año, pues al final, es más presión. Porque te la juegas todo, ¿no? La Copa es un título. Y aparte, llegarías a Europa y conseguirías el objetivo. Mañana es el partido de la temporada para el Valencia. Y, bueno, ha dicho que van a salir a morir los compañeros, etc. Y no tengo mucha más de casa en el de Gayaquil. Pero, bueno, que van a salir a morder, que van a salir a morir. Y que es el partido más importante. Así que, vamos a hacer el once que yo creo que nos sale a todos. La verdad, creo que es un once que si no hay ninguna baja a última hora, nos sale a todos. Así que, vamos a hacer el once que es posible del Valencia Club de Fútbol. Mañana es la final de la Copa del Rey en la Cactuja. Vale, pues el once del Valencia. Yo creo que es la aleación que me sale de pe a pa. Sin ningún lesionado. Vamos a ver el paulista si mañana puede jugar. Que yo creo que sí, que yo creo que va a jugar. Vamos, infiltrado con todo, ¿no? Portería para Jordi Mamardasvili. Se ha merecido la final. Y creo que es el futuro portero de Valencia. Lo está haciendo muy bien, ¿no? Mamardasvili de portero. Vamos a poner la defensa de cinco, ¿no? Lateral derecho para Dimitri Fulquier. Creo que Fulquier va a ser el lateral derecho titularísimo. Creo que va a ser muy pesado ahí cubriendo a los jugadores del Betis. Ya sabéis cómo es Dimitri Fulquier. Así que Fulquier lateral derecho en centrales con Paolista, Diacaví, Alderete. Esos son los tres centrales que va a jugar Bordalás seguramente. Lateral izquierdo para José Luis Gallá. José Luis Gallá que va a jugar en ese carril izquierdo nuestro capitán. En medio campo con Guillamón y Soler. Podría haber la alternativa de Ilaix y Moriba, ¿no? Pero yo creo que va a salir Guillamón y Soler. Si hay alguna expulsión, amarilla, cualquier lesión. Yo creo que pondría Ilaix y Moriba en el centro del campo. Guillamón bajaría a la defensa. Pero yo creo que de titulares Guillamón y Soler. Y arriba, pues ya lo sabemos, ¿no? En banda, Brean Gil, Guedes pueden alternarse. Y arriba hubo duro los tres de arriba. Ponedlo como queráis. Pueden alternar. Guedes jugará más por dentro en vez de por banda. Ya lo sabéis que, bueno, son los tres que al final se alternan mucho, ¿no? Brean Gil también se mete a veces mucho por dentro. Así que jugarán esos tres arriba con Guedes, Hugo Duro y Brian Gil. Ya sabéis que ni Maxi Gómez no puede jugar porque está sancionado. Igualmente yo creo que en la final de Hugo Duro. Y se me merece que juegue Hugo Duro, ¿no? Este es el once del Valencia. El once del Betis. Bueno, me salen en la portería. Yo creo que va a jugar Ruiz Silva, ¿no? Va a jugar Ruiz Silva. Estoy siendo un poco de carrerilla, ¿eh? Héctor Bellerín, lateral derecho. Con Petzela, Marbaltra. Un amigo mío me ha dicho que la duda está en Petzela si va a jugar. A lo mejor jugaría Edgar. Yo creo que jugará el argentino Petzela. Lateral izquierdo, Paralén Moreno. Centro del campo, Julián Carballo. Guido Rodríguez. Juami por una banda. Canales en otra. Fekir media punta. Arriba, Borja Iglesias. Para mí este es el once del Betis. Pero el once del Valencia me sale de carrerilla. Es que también el once del Valencia no tengo ninguna duda que va a ser este. La única duda, a lo mejor, si Paulista no puede jugar. Pondrían a Guillamón de central. Y ahí Moriba perderían muchísimo. Yo creo que Paulista va a jugar sí o sí porque es fundamental. El mejor central que tenemos. Y creo que el once me sale de carrerilla. Creo que a todo el mundo también. Creo que a todo el mundo también. ¿Tierre y lateral derecho en vez de Fulquier con doble lateral? No. Yo creo que va a jugar con línea de cinco. Se va a asegurar atrás. Y va a salir muy parecido al partido contra el Athletic Club aquí en casa. Y allí también en visitante. Pero saliendo más a morder y más a... Yo creo que van a salir a morder. A lo mejor los primeros minutos más tranquilos. Pero yo creo que van a salir a morder. Bueno, señores. Esperemos que nos llevemos a la novena. Es el partido de nuestra temporada. Disfrutar mucho. Mucha suerte a nuestro equipo. Desde aquí toda la fuerza del mundo. Haremos mucho eco en Valencia. Se escuchará muchos ánimos a los jugadores. Saben que estamos detrás. Y eso les llegará a la fuerza. Y estos muchachos espero que traigan la novena. Sería una ilusión. Sería increíble, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Y esperemos mañana que vamos a seguir la novena. Ojalá, ojalá. Y si me veis en la fanzón saludarme. Que yo estaré por ahí. Y decir, y rayo que sé ese cuánto. Y hacemos una fotito. Estamos por ahí. Animamos. Etcétera, etcétera. Un abrazo. Y nos vemos. Tamo en Valencia. Mañana se vea la tía. Chao, amigos. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!